Música Hasta siguiendo los últimos años, creemos que se ha burlado de San Francisco de Macorí, pero San Francisco de Macorí es un pueblo valiente que continúa su lucha exigiendole a este gobierno que podrían venir, que es necesaria estas obras para desarrollar en San Francisco de Macorí. Ya es obra de que se le busque solución a estas obras, que son de gran importancia, que vienen al desarrollo, tanto las obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es una obra que va a responder a toda la región, como esas carreteras que hemos estado exigiendo, la Plaza de la Cultura, los puentes que comunican distintas comunidades de San Francisco de Macorí, que fueron prometidos por el Presidente de la República, pero también me dieron un primer picazo, y aún así no se ha iniciado ninguna de estas obras. Fue lo que expresamos es que vamos a continuar con nuestra obligación de sorpresa, y el día 12 nos estamos preparando a partir de este momento para hacer una gran actividad, de masa donde la población participe, y el señor gobernador, que no ha buscado a ninguno de los sectores, pero que tampoco ha anunciado ninguna de estas obras a este pueblo, exigir entonces esas tan necesarias obras que necesita San Francisco de Macorí. Estamos cansados, tenemos negocios aquí en el frente, de quemando gomas, no los tigres se vayan a quemar gomas, los tigres operadores, que son los que no les resuelven los problemas, y donde hay síndicos, pero no a nosotros, no nos partiden así tanto con esas quemaderas de gomas. San Francisco de Macorís es un pueblo valiente, que continúa su lucha exigiendo a este gobierno, y a lo que podrían venir, que es necesaria esta obra para desarrollar los San Francisco de Macorís. Ya es hora de que se le busque solución a estas obras, que son de gran importancia, que vienen al desarrollo, tanto las obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es una obra que va a responder a toda la región, como esas carreteras que hemos estado exigiendo, la Plaza de la Cultura, los puentes que comunican distintas comunidades de San Francisco de Macorís, que fueron prometidos por el presidente de la República, pero también me dieron un primer picazo, y aún así no se ha iniciado ninguna de estas obras. Por lo que, expresamos de que vamos a continuar con nuestra movilización de sorpresa, y el día 12, nos estamos preparando a partir de este momento, para hacer una gran actividad de masa, donde la población participe. Y el señor gobernador, que no ha buscado a ninguno de los sectores, pero que tampoco ha anunciado ninguna de estas obras, a este pueblo exigir entonces esas tan necesarias obras que necesita San Francisco. ¡Gracias!